El periodista y escritor Antonio Burgos, hijo predilecto de Andalucía, ha fallecido este miércoles a los 80 años de edad en su Sevilla natal, tras permanecer ingresado por una complicación de una enfermedad respiratoria crónica. Buenas tardes, ¿qué tal están? Sevilla y Andalucía están de luto por la muerte de su hijo predilecto, periodista y escritor imprescindible entre dos siglos y una de las cumbres del articulismo en España, poseedor de todos los grandes galardones de la profesión, vinculado durante casi toda su vida al periódico ABC de Sevilla, en el que ha escrito su artículo diario El Recuadro. Hasta pocos días antes de fallecer. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. El Ayuntamiento ha celebrado hoy la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde y en la que han participado la subdelegada de gobierno y representantes de Policía Local y la Policía Nacional. En la reunión se ha acordado incrementar las barreras físicas en las principales vías de la ciudad durante la Navidad. La campaña de juguetes del Alamillo espera repartir este año durante el Día de Reyes más de 16.300 regalos. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asistido a la entrega de los primeros lotes de regalos que llegarán a 3.600 niños de familias sin recursos. Y en deportes, triunfo balsámico del Sevilla Fútbol Club, Ampel Granada en el estreno de Quique Sánchez Flores como técnico, dejando tocado al conjunto nazari. Además, repasamos todo lo que dio de sí la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié y a la derrota del Unicaja Baloncesto. El periodista y escritor Antonio Burgos, hijo predilecto de Andalucía, ha fallecido este miércoles a los 80 años de edad, tras permanecer ingresado por una complicación de una enfermedad respiratoria crónica. Burgos, al que la Junta de Andalucía iba a hacer entrega del premio a la trayectoria profesional en la edición 38 de Andalucía del Periodismo, es una de las figuras más relevantes del periodismo español en el último medio siglo. La noticia de su fallecimiento ha sido dada por ABC, su casa, durante décadas. Periodista y escritor imprescindible entre dos siglos y una de las cumbres del articulismo en España, poseedor de todos los grandes galardones de la profesión, además de ser hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. Ha estado vinculado durante casi toda su vida al periódico ABC de Sevilla, en el que ha escrito su artículo diario El Recuadro, hasta pocos días antes de fallecer, con permanente idilio literario con su ciudad natal, a la que nunca le perdió el pulso, defendiendo sus tradiciones y patrimonio, hasta el punto de que se pueda hablar de una Sevilla de Antonio Burgos, que está en el imaginario de la ciudad cuya Semana Santa pregonó en el año 2008. Amante de las tradiciones de la ciudad, bético declarado y aficionado taurino, Burgos es un nombre inseparable de Sevilla. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha anunciado en la inauguración del evento Andaluz IA sobre inteligencia artificial, celebrada este miércoles en la Universidad Pablo de Olavide, que la Agencia Digital de Andalucía ya ha invertido más de 36 millones de euros en inteligencia artificial. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que la inversión realizada por la Agencia Digital de Andalucía ha destinado asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía, analítica de datos, conversor a lenguaje claro, soporte a la toma de decisiones estratégicas utilizando analítica avanzada de datos, tecnologías Big Data y técnicas de inteligencia artificial y automatización inteligente de procesos. Creo que se abre una ventana de oportunidades, yo así lo considero en materia de inteligencia artificial, toda revolución industrial conlleva riesgo y conlleva discusiones, temores, pero ¿cómo nos vamos a quedar atrás de esta revolución? Llevamos años ya preparándonos para que Andalucía pueda ser líder y referente en materia de inteligencia artificial. Actualmente, la Agencia Digital de Andalucía, que tengo el honor de presidir, ha destinado ya más de 36 millones de euros de nuestro presupuesto, el presupuesto de todos los andaluces. Algunos ejemplos de ellos son el sistema predictivo inteligente para la creación de itinerarios educativos personalizados al alumnado, los chatbots o asistentes virtuales, la textualización de vídeos, la predicción de viajeros, la predicción de agua embalsada, el ámbito sanitario, la generación de pacientes sintéticos, el análisis de imagen radiológica para asistir en el cribado de cáncer de mama y la optimización de la lista de espera quirúrgica. Además, ha indicado que ya están en marcha proyectos de logística portuaria en el puerto de Algeciras, de movilidad o incluso para la inmersión del espectador en programas de Canal Sur Televisión. El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado hoy la Junta Local de Seguridad presidida por el alcalde y en la que han participado la subdelegada del Gobierno y representantes de Policía Local y Policía Nacional. En la reunión se ha acordado incrementar las barreras físicas y las principales vías de la ciudad durante la Navidad. María Mena. Sí, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado que el dispositivo coordinado entre Policía Local y Nacional reforzará las medidas de seguridad y se hará un especial seguimiento en los lugares de alta concentración de personas durante la Navidad. Hay que recordar que Sevilla se mantiene en el nivel 4 de alerta por riesgo alto de amenaza terrorista, algo que conlleva unos riesgos por las fechas navideñas en las que estamos y por lo que se han intensificado las medidas de seguridad hasta el próximo 10 de enero, algo que se hará en coordinación entre los diferentes cuerpos de la Policía. Las iniciativas en seguridad son incrementar la disposición de barreras físicas en vías principales, utilizando vehículos pesados de diferentes servicios operativos, aumentar la presencia policial en los eventos multitudinarios y adoptar medidas coordinadas para corregir cualquier situación que comprometa la seguridad. También pretenden anticiparse a los riesgos monitorizando las redes sociales y coordinando los responsables del Centro de Control de Policía Local y Nacional. Gracias María. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que en tan solo unas horas se han agotado los 55.550 bonos de la nueva edición de bonos Sevilla. Estos bonos podrán canjearse en compras desde este mismo 20 de diciembre hasta el próximo 18 de enero, en fechas claves como es el periodo navideño, como el inicio de las rebajas. Ha sido asubrayado el delegado de Comercio y Consumo, Álvaro Pimentel. En apenas unas horas se han agotado los 55.550 bonos que se han puesto a la venta en esta nueva campaña de bonos Sevilla. Los sevillanos podrán canjearlos en los comercios que se han adherido, que son 690, hasta el próximo 18 de enero. En esta campaña se cumplen dos objetivos fundamentales que se marcó el equipo de gobierno de José Luis Sán cuando puso en marcha esta iniciativa allá por el mes de septiembre. Aumentar y reforzar las ventas de los comercios sevillanos durante el periodo navideño y de rebajas y ayudar a las familias de Sevilla en un periodo donde aumentan mucho los gastos. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, acompañado por la diputada provincial de Concertación, Marta Alonso, ha recibido este miércoles a 15 asociaciones y mancomunidades sevillanas cuyos proyectos tienen incidencias en el desarrollo socioeconómico de la provincia y que han sido seleccionados para contar con la colaboración de institución que ha aportado 266.500 euros para su financiación. La Diputación de Sevilla ha acogido la reunión entre el presidente provincial Javier Fernández y las personas responsables de 15 asociaciones y mancomunidades sevillanas cuyos proyectos con incidencia en el desarrollo socioeconómico de la provincia han sido seleccionados para contar con la colaboración financiera de la institución a través de su área de concertación. Es una línea de subvenciones anuales que sacamos año tras año para favorecer el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia. Estamos enormemente orgullosos porque tenemos un tejido asociativo fuerte en el que creemos y en el que queremos estar siempre colaborando junto a ellos y trabajando por el empleo, por el emprendimiento. Han venido de muchos sectores, de agricultores, ganaderos, centros formativos, emprendedores jóvenes, mujeres rurales. En el encuentro algunos de los beneficiarios de esta subvención han explicado cuál será el proyecto que llevarán a cabo. Este proyecto para nosotros es muy interesante porque le vamos a dar una visibilidad digital a todas las empresas de nuestro pueblo. Pues mira, lo vamos a hacer con pantallas grandes digitales por todo el pueblo y bueno, que queremos que todo el mundo conozca nuestros sectores más relevantes. Este encuentro tiene como objetivo que la Diputación y las personas interlocutoras del tejido asociativo y mancomunidades de la provincia puedan dialogar e intercambiar opiniones sobre la relevancia de las políticas de concertación público-privadas y su trascendencia para la provincia en materia de innovación, emprendimiento y cohesión. El consejero de Turismo Arturo Bernal ha visitado en el Conjunto Arqueológico de Itálica la Galería Sur del Amfiteatro, la nueva zona habilitada para el público con la que se amplía el recorrido visitable. Un espacio de referencia cultural y turística que solo en lo que va de año ha recibido más de 118.100 visitas. Esta nueva zona abarca una superficie de 500 metros cuadrados y que daba acceso en origen a la parte superior de la IMA-Cabea, sector del graderío destinado a miembros de la orden encuestre, que permitirá al visitante contemplar la altura original de los pasillos interiores del edificio, enriqueciendo así la interpretación del espacio cultural. Para la adecuación a la visita, el consejero de Turismo Arturo Bernal ha explicado que se ha llevado a cabo durante un periodo de tres meses una serie de actuaciones para la regulación del terreno, el remozado de las barandillas metálicas, así como la colocación de nuevos paneles informativos. En este punto en el que se evidencia esta sección en bóveda, que es la única que queda en el conjunto, que ha estado cerrada durante más de 10 años y que supone además también una actuación no solamente sobre el firme, sobre el piso, sino también en diferentes miradores que han sido tratados con unas barandillas metálicas y que suponen, como digo, miradores a todo el conjunto. Esta imagen panorámica permite al visitante imaginar in situ la grandiosidad del edificio original, cuyo diseño estuvo basado en el Coliseo de Roma. La panorámica elaborada por el arqueológico e investigador de la Universidad de Sevilla, Alejandro Jiménez, está dentro del proyecto Munera, anfiteatro romanos de la Bética. En el marco de este proyecto se han llevado a cabo los estudios geofísicos que arrojan serios indicios de la existencia del circo de la ciudad de Itálica. La campaña de juguetes del Alamillo espera repartir este año durante el Día de Reyes más de 16.300 regalos. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asistido a la entrega de los primeros lotes de regalos que llegarán a 3.600 niños de familias sin recursos. La Asociación de Amigos del Alamillo ha hecho entrega de los primeros lotes de juguetes nuevos y reciclados que varias entidades colaboradoras repartirán en los próximos días a familias vulnerables o en situación de precariedad de Sevilla y los municipios aledaños, para que los niños tengan regalos en casa el próximo 6 de enero. La asociación espera superar en esta campaña la cifra de 3.569 niños beneficiarios que se alcanzó la pasada Navidad, en la que se repartieron 16.293 juguetes. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asistido en el Cortijo del Alamillo a la entrega de esos primeros lotes de juguetes. Se hace no en el mes de diciembre, sino durante todo el año, para que este parque tenga actividad, para que este parque sea realmente un pulmón necesario en la ciudad de Sevilla. Tras recorrer la nave y saludar a los voluntarios de la asociación y a la plantilla laboral que atiende el parque metropolitano, la consejera ha sido testigo del acto de entrega de los primeros juguetes a las entidades que colaboran cada año en esta campaña, distribuyendo los regalos entre las familias necesitadas. En el año 95, pues con muy poquitos juguetes y en la actualidad, puedo decir que el año pasado dimos 16.900 juguetes que beneficiaron a 3.520 niños. La consejera ha querido agradecer su trabajo a todas estas entidades e igualmente a aquellas otras que donan juguetes cuando llegando el mes de diciembre se intensifica la campaña de recogida. Ray Andalucía impulsa por cuarto año la campaña Dona Vida al Planeta con el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente a través del reciclaje de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos en todo el territorio. El Corte Inglés de Nervión de Sevilla ha acogido la clausura de la campaña. La campaña se ha extendido a lo largo de toda Andalucía visitando un total de 45 municipios de la provincia con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos así como difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en todo el territorio andaluz. Dona Vida al Planeta está promovida por RAE Andalucía e impulsada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegada de Sostenibilidad Inmaculada Gallardo ha acudido a la clausura. Quiero que sepáis la importancia que tiene este tipo de iniciativas. ¿Por qué tiene importancia? Siempre escuchamos hablar de los grandes problemas ambientales, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de hábitat. Pero hay otro grave problema ambiental que es el uso no sostenible de los recursos naturales. La tierra es limitada, tiene su límite en recursos. Entonces tenemos que fomentar la reutilización de los recursos naturales. En su cuarta edición, esta campaña ha ampliado aún más su presencia en toda Andalucía con puntos y rutas informativas en 381 municipios, incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que cuentan con más de 4.000 habitantes. La campaña que se ha realizado a pie de calle ha supuesto un alcance de 7,6 millones de personas, el 91,5% de la población andaluza. La 24ª edición de la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla ha entregado sus premios en la mañana de este miércoles. Los artesanos y artesanas galardonadas han destacado por su creatividad e imaginación. Alberto Romera. El delegado de Comercio y Consumo, Álvaro Pimentel, ha entregado junto a la presidenta de la Asociación de Artesanos de Sevilla, Antonia Rubio, los premios de la 24ª Feria de Artesanía Creativa de Sevilla. Este acto ha tenido lugar en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla y Pimentel ha señalado que el Gobierno de la ciudad ha puesto a disposición de los artesanos y artesanas algunos de los espacios más emblemáticos de Sevilla, como son los aledaños del Archivo de Indias y la Plaza Nueva. Además, el delegado de Comercio y Consumo ha destacado la gran labor del Comité de Selección y a todos los miembros del jurado por su dedicación a la hora de seleccionar y reconocer la labor artesanal. La presidenta de la Asociación de Artesanos de Sevilla, Antonia Rubio, ha puesto en valor la creatividad de los 63 talleres participantes en estos premios, destacando que el jurado ha sentido una gran emoción al visitar cada uno de los stands de esta feria. Y por eso tengo que dar la enhorabuena a todos los artesanos que participáis en la feria por vuestro trabajo y especialmente a los ganadores de uno de los tres premios y de los ascesis que se han entregado hoy. Unos premios que quieren ser el conocimiento a la excelencia artesana. Especialmente quiero felicitaros en un año en el que hemos podido organizar tres eventos importantes para la ciudad y para todos los artesanos. Las dos ferias hechas en Sevilla y la actual feria de artesanía creativa de Navidad. El distrito Triana ha presentado su peculiar polea de esta Navidad, un festival flamenco en plena calle. Han aprovechado esta presentación para inaugurar además la exposición del fotógrafo Antonio del Junco con fotografías de la polea de 2011. Alejandro Vieira, cuéntanos. Triana ha presentado su polea de esta Navidad que se celebrará el viernes 22 de diciembre en la calle San Jacinto a partir de las cuatro y media. En la presentación han querido dejar claro que no se trata de una zambomba sino que es un festival navideño en plena calle. Un proyecto que nació en 2011 entre un grupo de amigos amantes del flamenco que este 2023 se reencuentran, aunque eso sí, con algunas ausencias que han lamentado. Surgió con el objetivo de crear algo distinto y devolver ese espíritu flamenco improvisado de cómo se cantaba el niño Dios en las casas y en los corrales de Triana en estas fechas. La presentación de esta polea aquí en el Centro Cívico Las Columnas ha sido acompañada además por la inauguración de la exposición del fotógrafo Antonio del Junco. Se exponen fotografías de la polea de 2011 con la familia Montoya y Molina. El autor ha comentado que aquello que vivió en 2011 fue algo histórico. Por su parte, el delegado del distrito Triana, Manuel Alés, ha asegurado que este es el acto flamenco más importante que se va a dar en la ciudad esta Navidad. Por eso, recuerda que el próximo 22 de diciembre San Jacinto vuelva a sus orígenes porque Triana es el flamenco y el flamenco es Triana. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Llegó, por fin, un nuevo triunfo del Sevilla en Liga 0-3 al Granada con contundencia y, desde luego, con buenas sensaciones. En primer lugar, la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié, donde Ángel Aro y José Miguel López Catalán siguen contando con el apoyo amplio de la mayoría del beticismo. Y el presidente se mostraba agradecido al finalizar una junta de casi seis horas, pero, eso sí, también tenía que tocar otros temas de la actualidad bética. Es una junta que yo creo que la conclusión más importante es que el betico de base, ese betico de pocas acciones, sigue estando con nosotros. El 91% de las acciones apoyan al Consejo de Administración, entonces, para estar muy satisfecho de ese apoyo masivo que seguimos teniendo del betico. Yo tengo muy claro lo que es esto, que esto realmente es un sentimiento. Me encantaría que de mañana este sentimiento, que ya lo heredan mis hijos, en cuanto a la pasión que le he puesto, pero también las acciones y no tengo ninguna predisposición a vender el club. Bueno, pues ya sabéis, cuando ya a un jugador le queda poco tiempo de contrato, estás un poco en manos de la decisión que pueda tener el jugador. Por tanto, aquí ya es que él quiera renovar o no, depende exclusivamente de él. Con Guido, primero, desearle que lo necesitamos, que se recupere lo antes posible. Seguimos queriendo renovarlo, eso no ha cambiado y seguimos manteniendo la propuesta que le hicimos. Creo que en los próximos días vamos a tener algún tipo de acercamiento y ver si hay posibilidad de esa renovación. Me gustaría ganarlo todo, o sea, que no opciones. Realmente después sabéis cuando llega a Europa y te creas unas ilusiones y luego puede el otro equipo también juega. Yo creo que el Betis está con posibilidades reales. Ahora, primero tenemos una eliminatoria pues ya en febrero, tenemos que ganar la primera, luego ya veremos. Pero tampoco creo que sea bueno que nos obsesionemos con que hay que ganar a Confre. Hay que ganar todos los partidos que tenga el Betis y luego veremos en qué situación estamos. El Betis que prepara ya su encuentro de mañana ante el Girona ha pasado hoy por rueda de prensa Manuel Pellegrini que va a tener que solventar el problema de cómo sustituir a Isco Alarcón, el MVP hasta ahora de este parte, este tramo de campeonato para los verdiblancos. Eso sí, Manuel Pellegrini tiene claro que todavía queda mucha liga pero que el Girona sin duda es uno de los candidatos al título. Cuando aquí eran 67 puntos por jugarse, 63 puntos por jugarse me parece, la diferencia de dos o tres puntos no se puede decir quién va a ser el campeón de la liga. Lo que decía, ha hecho muchos méritos en la primera vuelta porque tiene un porcentaje además de puntos muy alto porque podría ir puntero pero con menos puntos, pero no solamente va puntero sino que también con un porcentaje altísimo. Pero ya falta, todavía falta mucho y la regularidad hay que mantenerla durante todo un campeonato pero sin lugar a duda que es un candidato. Bueno, yo creo que entre mejores sean los equipos de la liga española independiente de los motivos creo que mayor categoría tiene la liga así que ojalá hubieran fueran todos equipos potentes con potenciar con capacidad presupuestaria alta de elegir los mejores jugadores así que los del Girona tienen la fortuna de pertenecer a un grupo que tiene dinero y que está haciendo un muy buen equipo y creo que le hace muy bien a la liga española. Navi se va incorporando de a poco a los distintos trabajos ya están haciendo trabajo en campo que es importante después se va subiendo la intensidad en la medida que van entrando los trabajos con el primer equipo y esperamos que a la vuelta de Navidad esté ya entrenando con normalidad. Habría que preguntarle a Juan Miranda o al club por lo menos que yo sepa no hay ninguna oferta de Juan Miranda y Juan tiene contrato hasta el mes de junio así que si en junio queda libre y no habrán llegado a una cuesta de renovación no sé lo que irá a pasar pero el jugador pertenece al club en este momento del mes de enero así que no veo por dónde puede ser el último partido. El tiempo para este jueves 21 de diciembre en Sevilla presenta cielos muy nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales abriéndose claros a partir de la tarde no se descartan brumas o bancos de niebla matinales temperaturas en descenso con heladas débiles aisladas vientos flojos con predominio de la componente norte en la Sierra Norte y de la componente este en el resto. que tenéis en común Cervantes Lorca Machado y tú el amor por Sevilla pero recuerda a Sevilla un gesto le vale más que mil tequieros Hoy nos despedimos con el vídeo promocional del especial en directo de Al Cielo mañana 21 de diciembre para ver el traslado de los titulares de la Esperanza de Triana desde la Capilla de los Marineros hasta la Parroquia de Santana un traslado motivado por las obras en la Capilla de la Calle Pureza a partir de las 5 y media nuestro compañero Curro Bono estará junto a expertos e historiadores para llevaros este traslado en directo aquí en la Televisión de Sevilla 101 Televisión Gracias por acompañarnos hasta mañana Vive este jueves a partir de las 5 y media de la tarde el traslado en directo de los titulares de la Esperanza de Triana a la Real Parroquia de Santa Ana 101 Televisión Seguimos haciendo historia con la atención a hilarious a laualdad a la al